¿Cómo estamos? Esto es Noche Costa Borsa y su chef Juan Carlos Gutiérrez, el mejor show de cocina en Nicaragua. Hoy tenemos una receta, recuerden que el flaco, Héctor, Jimmy, Jessica, todos siempre me están diciendo que quieren lo nacional, que quieren entrar con lo típico. Tengo pendiente del arroba aguado, ¿viste? Y hoy nos vamos con enchiladas. ¿Con qué? Un pollito que quedó ayer. Estaba de moda comprar pollito asado, está más económico. Y los fines de semana tenemos la carne de San Martín, pero sobró pollito en mi casa, una pechuga entera y yo me la traje. Para hacer una tipo enchilada, vamos a usar Caribe. He estado usando chile cabro. Es que me regalaron una bolsa, flaco. Entonces tengo que acabármela, porque ¿qué voy a hacer? Entonces estamos usando chile cabro también, abocando al Caribe, a toda esa gente vea que nos mira, toda la gente de la costa. Hoy tenemos un especial, un especial porque yo puedo, un especial porque sí se puede. Tenemos una mujer emprendedora, empresaria, artista, profesora de baile y danza, guapísima. Ella es, a ver, así se dice. Mrs. Francis, adelante por favor, porque yo puedo. Me encanta la que hice la camisa. Bienvenida. Muchas gracias, chef. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Pues yo estoy muy bien, súper bien, siempre excelente y con la mejor vibra del mundo. No, increíble porque siempre, yo siempre lo digo que atrás de cámara es oscuro y aquí, y aquí, este, pegan las luces. Entonces, inclusive estaba platicando contigo y qué bonita que sos. No, 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 no se miraba en la oscuridad de lo romántico. Mentira. Siempre me pasa cuando vienen las mises y todo, así como vos, que no se ven. Pero mi mises es diferente porque mises significa my imagination sustain intelligence to save Francis. That's you are. That's Mrs. Francis. Ah, sí, una mujer especial, inteligente. ¿Cómo te podría decir? Me han hablado maravillas de vos. Me han hablado que no solo sos artista, sino sos inspirás, motivás, ayudás a seguir adelante. Miro desde tu ropa, tiene un mensaje, tu cara me dice un mensaje de felicidad y de que todo está nice. Come on, relajémonos. Of course, hay que relajarse, chef. ¿Para qué andar así todo estresante, todo con esa mala vibra, frustrado, frustrando a los demás? Sí, sí, sí. Todos los demás, nosotros tenemos que vivir bien, tenemos que amar más, tenemos que agradecer más. Yo creo que el agradecer todos los días ayuda bastante. Yo siempre digo que hay dos virtudes, hay dos virtudes que uno tiene que tener sí o sí para sobresalir en la vida. ¿Cuáles son esas dos? Vamos a mandar a que anoten la receta y te las digo, ¿te parece? Ok. Mi concepto, ¿verdad? Quiere decir que esa es lo que yo creo, ¿verdad? Y lo que mueve mi vida. Pero por el momento, anoten la receta, sencillísimo, unas enchiladitas, pero más fácil, imposible. Nos volvemos, ahí están. Está fácil, ¿verdad? Tres ingredientitos. Y ahora que todo se nos hace más fácil, que ya casi muchas cosas están listas. Te decía las dos cosas que para mí son vitales en un individuo, deben de ser esenciales en la vida. Y eso te va a hacer una persona autosostenible, sostenible, o que a veces, pues, en los trabajos, se vuelven un poquito tolerantes con este tipo de virtudes, que para mí es, uno, la honradez. Porque si vos sos honrado, te perdonan todo. Puedes tener mil defectos, pero la honradez es como para mí, lo que yo creo, la mejor de las virtudes. La más bonita, la más loable, la más fantástica. Y la otra es ser agradecido, lo que vos decías. Por eso quise retomar tus palabras, porque ser agradecido mantiene amistades, mantiene familias. Claro que sí. Y por lo menos una persona que sabe honrar y todo, o sea, mantiene su trabajo, mantiene las amistades, mantiene todo. Porque cuando decías, el flaco es perezoso, el flaco viene tarde, pero qué honrado y qué agradecido. Entonces, ahí estás hablando con él, ahí lo aguantas un poquito, ¿verdad? Ya perdés. Y las excusas, esas excusas. Vengo tarde porque el bus se atrasó, ¿no? Vine tarde porque vine tarde. Veniste tarde porque te levantaste tarde. Tarde. Eso es todo. Siempre le meten el tráfico aquí, el tráfico allá. La llanta punchada. Y hasta con goma andan. Viene tarde porque el tráfico y andan todas así. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos y seguimos con esta mujer, Mrs. Francis. Bella, emprendedora, luchadora, artista. Venimos con eso y mucho más. No se muevan. Mira, Mrs. Francis, vos sabes que yo voy a hacer. Vamos a hacer unas tortillitas. Pero primero vamos a hacer el relleno de las enchiladas. Ok. ¿Qué parece? Solo voy a empezar porque el relleno nos puede atrasar y quiero que estemos entonados, sincronizados, para que hablemos muchas bellezas. Quiero saber... Todo en orden. Quiero saber qué haces. Hago muchas cosas, pero te puedo contar. ¿Qué te dedicas a la canción, a la canción? Vámonos, aceitito de arroz. Uno, dos, tres, cuatro cucharadas. Entonces, ¿cada vueltita es una cucharada? Cada segundo. Cada segundo es la cosa. Uno, dos, tres. Lo que pasa es que lo hago así para que se riegue, pero son... ¿Algo nuevo, entonces? Sí, cada segundo. Pero un segundo como es. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Como son los segundos. Entonces, aquí tengo un poquito que no lo había ni de... Voy a poner esto acá. Que no lo había ni de... Y estas son las bolsas que vamos a palmear. Yo nunca he hecho eso. ¡Nunca! A ver, vos lo vas a hacer. ¿Para qué me dijiste eso? ¿Para qué me dijiste que no había hecho eso? No, les voy a contar. Yo he hecho tortilla, pero de harina, al estilo caribeño. Que es con harina, le echamos azúcar, un poquitito de aceite, sal, ¿verdad? Y pues si querés mezclarlo con lechita, pues está bien. Se puede. Pero entonces se hace la masa normal como si ibas a hacer pan. Ok. Se hace la masa, se va echando las gotitas de agua hasta que llegue la calidad perfecta a la masa. La textura. La textura. Ya después se hace las tortillas, ta, 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 y lo vas cortando. Yo voy a hacer unas cuantas aquí. Ah, y se echa polvo de hornear. Ah, para que se infle. Sí. Ok. Yo voy a hacer un poquito, después que las angelitas le hagan a los chavalos si quieren. Porque bueno, vamos a poner el pollito. Vamos a poner el pollito. Vamos a ponerle un poquito de cebolla. Y tomate. Tienes que llevar. Todo. Es una enchiladita. En Juliana. Hace el corte de Juliana. Sí. Juliana, qué mala eres. Contame lo del baile. Cómo hiciste, cómo te innovaste, cómo una mujer tan artista con vos viene y dice, hey, no me voy a quedar sentada. Contame los proyectos. Bueno, eso es algo de que siempre he tenido, el no quedarme sentada. Porque yo creo que cuando hacemos eso, perdemos todo. Si en un camino no está eso, lo que estamos buscando, o tal vez salió algo ahí. Claro. Que tal vez no era lo planeado. Hay que buscar el otro camino. Siempre hay cómo poder sobrevivir. Soltera, casada y todo eso porque te hago esas preguntas. Perdón que te la haga. A ver, ¿por qué? No, pero contéstame. No, 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 no. ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere ver? Depende. Ah, depende. ¿Por qué me haces la pregunta? Depende. Depende. Porque si voy a contestar algo que me va a quitar, no. ¿Que vas a perder? Voy a perder, entonces no, no. Tomate. Hay que ser inteligente, no hay que contestar así, así nomás. Hay que pensar las cosas bien. ¿Tal con ajo? Sí. Eso es bárbara. Entonces, ¿por qué me lo estás preguntando? Contéstame. Ok, eso te va a ser más fácil. ¿Casada? ¿Sí o no? No. Ok, está fácil. Y lo estoy pensando todavía. No, soy soltera. Ok. Soy madre soltera. Porque qué increíble que una mujer no solo tiene que estar casada, ni comprometida, para salir adelante, para buscarla por sí sola, para decir, yo puedo, aquí está el billete, está la pandemia, pero yo salgo adelante, yo doy clases de baile, das clases en línea también. Así es. Miren, mujeres, ya que tocamos el tema de esa manera, yo creo que el ser soltera no te implica un atraso. Yo desde que yo parí, yo parí, yo creo que a los 16, 17. Claro, me dieron mi fajazo, pero igual, yo le decía a mi papá. Ya te golpeó, te golpeó la vida. No, no, mi papá. Lo que pasa es que mi papá siempre decía, yo quiero una nieta antes de morir, solo tengo dos hijos y no sé qué, yo como que qué onda, yo le voy a dar una nieta a mi papá. Sí, y que merezca y no más. Sí, yo de un solo. Pero la cosa es como lo hice sin permiso, entonces, macatazo. Tal vez no era el momento, pero es bonito, eso pasa. Eso pasa aquí en Nicaragua, en la China y en la Conchichina. Porque yo soy bien obediente, hija obediente, que yo quise dar bien pendiente. Niña, así es, fue obediencia. Muchacha joven. Para no decir otra cosa. Tiene su niña y sin embargo, sos una guerrera. Claro que sí. Porque vos podés, yo puedo. Porque yo puedo, y si yo puedo, tú también puedes. Entonces, les cuento. Aquí voy, agregamos el arroz. El arroz. Entonces, te cuento, Che, y les cuento. Cuando ya salí embarazada, al parecer, yo, bueno, yo modelaba antes. Ya cuando salí embarazada, pa. Y desde ese entonces, yo veo que nada me detiene. De alguna manera, sigo adelante con lo que sea, pero no pierdo la línea, no pierdo mi objetivo y mis sueños siempre están ahí. Siempre voy buscando la misma meta. Entonces, ya después del embarazo, ya parida y todo, empecé a escribir. Empecé a escribir mis canciones. Y la primera vez... Oh, ¿lo vas a cantar entonces? Claro. Déjame, le pongo un poquito de paprika. No la había sacado, perdón. Más o menos media cucharadita. Así evitamos gastar en salsa de tomate, en achote, etc. Da el mismo color del achote, sí. Nos quedamos con eso de la cantada. Arroz, pollo, ensalada, cebolla, chiltoma, paprika y venimos con las enchiladitas. No se muevan, ya volvemos. Ya miraste el color. Se ve rico, se ve rico. Me gusta salsa de tomate, nada. Vamos a agregar un poquito de chile. De cabro. De cabro. Para darle caribe a esta cosa. El chile de cabro es la que usamos en el rondón, nosotros en el gallo pinto con coco también. No mucho, porque yo soy medio cobarde al chile cabro. Me gusta el chile, pero le tengo un respeto al chile cabro, que no tienes idea. Le tengo pavor. Ah, pues te sigo contando. Ya después te voy a cantar, che. ¿Oíste? Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Se te fue la mano. No, fue un poquito nada más. Entonces, contame. Entonces, empecé a cantar. La primera vez fue en Blue Films. Fue como que fui al evento donde yo era la Miss. Mi hija tenía cinco meses. Y dijeron, open stage para los artistas. Y yo, ¿cómo? Este es mi día, digo yo. Desde aquí soy. Yo ya estaba escribiendo, ya tenía mi letra ahí. Entonces, después yo subo. Quiero cantar. Y me voy corriendo hasta mi casa, del Estadio Gloria Costeña hasta mi casa. Voy a buscar el disco, porque en ese entonces el disco. Pero cuando yo llego a una cuadra de mi casa, yo digo, no. Y si se levanta la niña, ya no voy a poder regresar. Cuando llegue. Sí, hombre. No, mejor me regreso con cualquier pista. Voy a cantar, digo yo. Y yo regreso al estadio. Entonces, yo quiero cantar. ¿Y vos qué sabes de cantar? Que no sé qué. Dale, poneme la pista. Y me pusieron la pista. Entonces, yo vengo. Y yo, don't open your legs to any of my music. Toda la gente gritando todo. Y me acuerdo que ahí estuvo Carl Ribbit. Ahí estuvo Carl Ribbit, que después descansa. Y me dice, no, deberías de ir a Managua, que no sé qué, tenés talento. Y yo, ahí. Ahí empezó un artista. Ahí hay la frase en todos los festivales. Y el cine de uno y todo increíble. Todo, 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 todo. Mira, tengo esta masa. Ya viene. No puedo decir marcas aquí, pero ya dice, lista para enchiladitas, para estas cosas de la, ¿cómo se llama? Las rosquillas de la sopequeso. La rosquilla de sopequeso. Todo lo puedes hacer con esta masa. Ya viene, ya está ahí. O está la harina. Ahí está la foto que ya está lista. Entonces, no nos quebremos la vida. No hay que echarle nada más. Nada más. Podría sazonar, si vos sos de las personas que querés tener extra sabor, ¿verdad? Yo tengo suficiente sabor. Ok, un poco más de sal con ajo. Sí. Mezclamos. Y agregamos el agua. La consistencia tiene que ser como de, podemos hacerlo con un tenedor. No hay problema, para no ensuciarte. Y tiene que quedar como la plastilina. Como el Play-Doh. Aquí vamos. Tiene que quedar como plastilina. No hace falta agua. Seguimos. Vamos a traer agüita. La agüita. Lo mejor es siempre ir agregándola de a poco. Así es lo mismo. Porque si te pasas, estás listo. Es lo mismo cuando estás haciendo pan. Ajá, yo no traje más. Así que si me paso, la regué. Sí. Y no dejaste un poquito afuera. Y no dejé un poquito afuera. Yo siempre hago eso. Cuando estoy haciendo mis tortillas de harina, yo siempre dejo un poquito. Cuando ya lo siento demasiado pegajoso y que ya no hay, yo le voy echando más harina para la... Pero yo soy increíble. Sí. Ok, vas con el... Con el tacto. El tacto. ¿O le falta otro poquito? Sí, un poquitito más. Un poquitito más. Ay, yo voy a hacer la tortilla. Van a ser raras esas tortillas, ya sé. ¿Cómo, cómo? Van a ser algo rara. No. No, yo admiro las mercaderas, las mujeres que venden tortillas. Según la música. ¿Cómo se le dice las palmeadoras? Las palmeadoras. ¿Cómo se le dice, flaco? De las dos maneras. Así está. Palmeadoras, dice mi productora. Una migajita más. Y no hay como equivocarse. Ahí está. Todavía, va a ser todavía una gotita más. Todavía una gotita más. Voy a traer más agüita. Un poquitito más. Una cosita que tiene que quedar, no tiene que sentirse como deshidratada. Como seca, como que hay pedazos blancos, como que hay una arenilla blanca. Eso quiere decir que está muy seca. Ahí está, miren. Venimos. Y ahí está lista ya. Lista. ¿Lista o no lista? Siempre lista. Mira, hombre, fácil. La gente se complica. Como a tener esto ahí. Ok. Voy a apartar este vasito aquí. Entonces, agarrás con tres dedos. Yo puedo, yo puedo. Hace una bolita. Hace una bolita, agarrás. Ah, yo también. Tres dedos, cuatro dedos. Ahí. Ahí está bien. Mientras hacemos las bolitas para nuestras tortillitas, vamos a un corte y ya volvemos. Ok, ya tenemos varias bolitas hechas. No hay como perderse. Vamos a hacer un experimento a ver si me sale en vivo, papá. Si me equivoco, todo el mundo se va a dar cuenta. No, ahí déjalo, no se va a dar cuenta. No, a mí ya que quede mal. Ok, vamos a poner tu bolita ahí. Ahí déjala, ahí déjala. No tienes que palmear. Le pones otra encima. Ah, y déjalo. Espérate, 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 espérate. Vamos a sacar estas porque voy a ocupar la tabla. ¿Y después? Ahí déjala, ahí déjala. No hagas nada. Entonces después venís y sale. Ahí está ya. Está tu torta. Ah, está muy fácil. A mí me gustan los retos. Yo estaba esperando que iba yo. Podés, podés. Entonces venís, agarras relleno. Me pones. Que no sea con suerte, que lleve pollo. Sí, no seas tan ahí cacañito. Sí. Se la pones. Levantas el plástico. Es más fácil cuando tienes el plástico. Porque levantas. Aquí tengo para que nuestras cámaras puedan enfocar bien esto. Y con la misma mano aplastas en las orillas. Y ya con eso se queda pegadito. Ah. Hay gente que hacen con mal, pero... Míralo. Le puedes hacer la figura con el tenedor. Esa ya es cosa de cada uno. Pone el estilo, pone el estilo. Style. Style, please. Ahí está. Quíten esto enchiladita y no me las doy, papá. Yo voy a hacer otra. Hágalo. Ahí está. Hágalo, pues. Dale, dale, dale. Hágalo, que por lo menos ya está una. Ya presentamos una si nos alcanza el tiempo. Le pones el plástico. Y como la bolita es redonda, ella siempre te va a quedar como tortilla. Bien hechita. Dale. Perfecta. Perfection, please. Contame si te quieren llamar, si quieren estar en tus clases virtuales. Llámanme, por favor. Miren, mujeres y hombres también, porque tengo hombres en mis clases. Las clases presenciales ya están llenas. Yo quiero aprender a bailar como bailan los costeños. Tienes que meñar la cintura. Pero pegadito en un ladrillo. También meñan la cintura. Ajá, contame. Si no meñan la cintura, chef, estamos mal. Yo todo, mira cómo meñan las cazuelas. Es que es ahí, toda la magia está ahí. Si puedo con las cazuelas, puedo con las cinturas. Así como meñas la cuchara. Así es. Contame para que la gente te pueda llamar. Ok, para las clases virtuales, todos los días a las 5 de la mañana, porque no hay excusa que cuando, ay, voy al trabajo y después al regreso de la casa, se me salió algo, ya no pude llegar, ya la, la, la. Entonces, te levantas a las 5 de la mañana sin pereza y nada más, sin bañarte, no tienes que decir nada. Si te levantas, te la vas a la cara, los dientes. Sí. Vámonos a la pantalla. A la pantalla y hacemos con todo el feeling. Un poquito más de fuerza. Siento que está un poquito gruesa. Bueno, gruesa está bien. Ok. No está tan así. Ahí está. Ok. Nada. Mira. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, este, en la mañana a 5 y media, la hacemos y, ¿a dónde lo voy a poner, Che? Buena pregunta. Vamos a rellenarla. ¿Rellenarla? Puede ser. Vamos a ver, vamos a ver si pudiste. Entonces, me pueden llamar al 88-22-86-94. Repetilo. 88-22-86-94. ¿Qué tipo de baile? ¿Qué tipo de...? Es baile caribeño. O sea, hacemos cardio, Caribbean dance and cardio workout. So, esto es lo siguiente. Aprendemos ritmo caribeño, pero también hacemos cardio. Todos los restos, lo que es sentadilla, todo, jumping jack, todo, 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 todo. Perfecto, todo lo moderno. Todo lo moderno, pero lo combinamos con baile. Hacemos coreografía. Aprendemos a mover la cadera. Aprendemos twerking. Ay, se me quitó un pedazo. No te preocupes, solo dale, eso es todo. Hacemos twerking. Está haciendo muy arriba, más en la orillita. Ay, es que me gusta... ¿Encima? Muy adentro, así más para adentro. Está bien. Entonces, venimos, déjame que vamos, esto ya casi venimos en la fase final y necesito que nos miremos cool. Sí, Ché, ¿por qué no te inscribís vos a mis clases? A las 5 y media no estás haciendo nada. A las 5 y media estoy soñando que estoy en una isla en Bora Bora bailando en la danza del pañuelo y quién sabe dónde es ahora, yo. ¿Sos bien soñador, Ché? Sí, sí. Vámonos. Entonces, ya saben, pues. Y también ahí pueden conseguir estas camisetas para todas las personas que tienen esa actitud positiva. Hay que vestir su vida con positivismo. Te levantás, volvés a ver a la camiseta y tú dices, yo puedo, voy, voy con todo. No quiero sonar copión, pero me vas a dejar agarrar tu idea y poner en mis camisas cosas positivas. ¿Me lo permitís? Te las vendo. Ah, está bien, pues. Soy empresaria, lo siento. Está bien, está bien. ¿A dónde las compro? O sea, si no hago nada, no como, man. Ajá, ¿qué pasó? ¿A dónde las compro? En Wicked Nica, en Facebook. Wicked? Wicked Nica. Deletriáselo, por favor, a mi gente. Te lo vamos a poner en pantalla también. W-I-C-K-E-D. Wicked. Y eso es una página de alimenta o es tu marca? Es la marca donde puedes comprar. Hay delivery. Ok. Entonces, mira, esto ya está increíblemente... Entonces, hay que vestir tu vida con positivismo, chef. Chef, me está dando hambre. Está la tuya, a ver si ya estaba, ¿verdad? Vamos a ponerla acá. Quiero la más grande. ¿Me la vas a dar? Claro, yo te la doy. Por supuesto, sí, sí. Vos pedime que yo te doy. Oye, ese está ahí hablando como que sí es con él, ¿verdad? No se ve con la gente, no le hagas caso. Esta, para que no se nos rompa. Wicked, le tenemos que meter un pedacito de masa. No, no, no. La voy a tirar con una inclinación hacia donde está roto, para que no se abra. ¿Sabes? 120 grados norte. Ya están aprendiendo los chavalos, está bien. Mira, aquí tenemos. ¿Te parece si la cortamos o la servimos así? No, vamos a cortar una y una servidita. Un tomatito. Como son las de Nicaragua, voy a ponerle... No traje limón, perdón, lo siento, es culpable. Pero sí le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Yo sé que la decoración no quedó tan guau, pero está en la esencia. Yo creo que estás nervioso, chef. Yo jamás ni never. Pasa ray, amor, mira. Como me gusta a mí. Duro, rápido y... ¡Pra, pra, pra! Ahí está, ¿ves? ¡Fregue! Te voy a sacar otra. ¡So genial, chef! Yo creo que esto, dice la productora, van a degustar. Yo creo que vamos a cortarla, pero no creo que degustemos, porque esto está hirviendo por dentro. Sí. Sí la voy a mostrar. ¡Venga, quería salirse! Sí, sí la voy a mostrar. Crunchy. ¿Ves? ¿Ves? Está lástima. No sé si te corto la que está abajo y te atreves a probarla. Calientita. Esta me voy a probar. ¿Cómo me quieres dar la de abajo? Yo te la doy. Tómelo, va a dar el chef. Dejame, la saco. Sáquelo, chef. Ya la saqué, mira. Le ponemos un poquito de tomatita con picante. Me dejame usar mi mano. Sí, ¿verdad? ¿Oí lo que está diciendo él? No, 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 chef. Es que está en la punta. Es que yo quiero la parte de en medio. Yo quiero hasta arriba. Y me está dando la punta. ¿Sabes lo que me pasó cuando alguien me dijo que me va a meter solo la puntita? Sí, pero nos vamos a probar a la aire y nos tenemos que despedir. Che, nació mi hija. Solo por la puntita, me engaño. Yo quiero entero. Nos vamos, los quiero. Dejame meterme en la cámara. Y despediste, mujer. Nos vemos. Ahí están todas mis redes sociales. Sígueme. All the people in the Caribbean. Bye, bye.